Señores, ¿cómo están? Quiero saludarnos. Llegamos a cierre de semana y vaya que cierre. Miren, semana complicada y no pudimos cerrar de otra manera. Esta mañana, mañana de atracos en Puebla Capital. Mire, empezamos. Los delincuentes con una camioneta fueron y reventaron una puerta de cristal a un negocio. ¿Y qué creen que se robaron? Colchones. Ahora sí que estos desgraciados, estos delincuentes, se tomaron muy en serio el hecho de dormir bien y dijeron vamos para el colchón de la cama. Esto fue en la madrugada, Puebla Capital. Y miren, en otro negocio, vaya que como de película, hicieron un boquete en una de las paredes, entraron, se rellevaron dinero en efectivo y además mercancía. Y sí, sí, obviamente, se dieron a la puga. Nadie sabe qué pasó con los delincuentes o quiénes son los delincuentes. Habrá que revisar las cámaras a ver si grabaron algo. Vaya, le digo, vaya complicación. Y ojo también complicación porque cada día, de hecho a diario, son detenidos migrantes en Puebla. En esta ocasión se detuvieron allá en la zona de Cajete, 15 migrantes de diferentes nacionalidades. El Instituto Nacional de Migración lo realizó y obviamente, pues a repatriarlos en ese sueño americano que muchos, muchos no alcanzan y se queda frustrado. Como ahora. Y ojo, ojo, muchachos jóvenes, porque hoy se acaba la vacunación para los 18 y más y la gente no está llegando. Le digo, semana complicada, así las cosas, así están las circunstancias. Mire, en la nota buena, nota de sabor, nota gastronómica para cerrar, pues no con un mal sabor de boca, sino al contrario. Lo voy a llevar al pueblo mágico de Atlixco. ¿Qué cree? Una heladería. Se le ocurrió la maravillosa idea de hacer un helado de gardenia para festejar la primavera. Usted dirá, dentro de todo lo malo, algo bueno. Cuídense, los saludo en vivo en 13, en unos minutos más, para despedir bien y estar informado antes de irse a descansar. Cuídense.